Haciendo hincapié en la lucha contra la corrupción en todos los niveles de gobierno, en la lucha contra la alta moral y ética de nuestros funcionarios, la superintendencia ha decidido cesar de funciones a 18 funcionarios en el estado Táchira que venían cometiendo uno u otro tipo de irregularidades, que en el marco del tiempo de las investigaciones se determinarán si son responsabilidades penales, administrativas o civiles. A razón de esto, para confianza del pueblo venezolano, que hay una superintendencia que cada día está trabajando más en función de garantizar los precios justos de cada uno de nuestros venezolanos y si existiese alguna corrupción de algún funcionario a distinto nivel, no faltará la fuerza del peso de nuestro superintendente en función de hacer las destituciones que correspondan. Entre estas destituciones figura la destitución de la directora, de la antigua directora de esta institución. No, la directora de nuestra sede regional, ella puso la renuncia en función del esclarecimiento de unos hechos de que ella es parte como testigo, bueno, para que se tenga mayor limpieza el proceso investigatorio. Bien amigos, es parte de la información que compartimos con ustedes a esta hora desde el estado Táchira con respecto a esta incautación o retención de gran cantidad de productos de primera necesidad y alimentos que se encontraron en un depósito del municipio Cárdenas, un depósito que como decíamos al principio está solamente autorizado para comercializar y almacenar productos agrícolas. Esta es parte de la información que compartimos con ustedes a esta hora, de esta manera devolvemos el contacto.